Auspicia en este programa, Eprec, Sociedad Anónima, una empresa nauquina en continua expansión y desarrollo. Nippon Car, concesionario oficial Toyota, para Nauquén y Río Negro. Continuamos hablando del sector inmobiliario con el contador Omar Pirrelo, socio gerente de Aspa SRL. Omar, había quedado planteado el tema de qué busca el comprador de un inmueble. Entre los puntos que busca, yo diría que lo primero que está buscando hoy es preservar el capital. Preservar el capital, la seguridad que le entregues el producto y la seguridad jurídica. La seguridad que le entregues el producto está asociado, yo diría fundamentalmente, a quien lo hace. Por eso me gustaría que después pongan la imagen de nuestra empresa, con la cantidad de productos que tenemos desarrollados, y con el equipo, que somos casi 50 personas, en su mayoría profesional. ¿Y por qué digo esto? Porque quien lo hace te da una trayectoria, un respaldo, una forma de... Exactamente. Lo que busca es confianza. La confianza es la seguridad en quien hace el desarrollo. La reserva de capital, porque hoy no tenés alternativa a lo que hablábamos recién de la inflación. La gente lo que quiere es mantener su capital. El poder adquisitivo de los pesos. El poder adquisitivo. Para que vos te des una idea, en los últimos 15 años, en términos de dólares y en términos de tasa real, las acciones en 15 años perdieron contra dólar e inflación un 3,5%, el plazo fijo el 0,3%, el dólar el 2%, que está dado el dólar billete por la inflación, y los inmuebles ganaron el 4,8% en dólares ajustados por inflación. Quiere decir que no solamente ha habido una preservación de capital, sino también ha habido una rentabilidad por la revaluación del bien. También acá quiero decir una cosa, que también es fundamental para que esto se dé la ubicación del producto y la calidad del proyecto. Porque si yo hago una inversión de una casa de 500 mil dólares que invierto en la Villa 31, por más que la haga ahí versus un country de primer nivel, en el country va a seguir valiendo 500 y acá va ajustado y acá se va a revalorizar y acá no tiene valor de salida. Esto es lo mismo que si yo te digo, genera una oferta de un producto a 10 minutos de Neuquén, que tenés todos los servicios cerca, el colectivo, la escuela, la universidad, vas a tu lugar de trabajo, te movilizás, versus a 45 minutos o una hora, ¿qué hay que contarlo? 45 minutos de día, 45 minutos de vuelta. El tema de la utilidad. Exactamente. O sea que tiene muchísimo que ver la ubicación, el proyecto. Nosotros tenemos proyectos hoy que hay lista de espera para alquilar. Todo el mundo quiere vivir ahí porque tenemos un concepto que es el de la calidad de vida, donde tenemos un parque de 900 metros cuadrados, una pileta, un quinch, un gimnasio. Cuando se produce un ambiente realmente extraordinario, la gente quiere vivir ahí y ese boca a boca nos hace que cuando largamos otros proyectos, va, ven lo que hacemos, la gente le gusta, invierte. Entonces, hay una revalorización, eso tiene que ver muchísimo con otro factor que es la rentabilidad. Y la rentabilidad, si vos preservás el capital, porque acá hay que tener en cuenta la entrada y la salida, si vos preservás el capital, lo otro es rentabilidad por encima de la inflación. Entonces, si vos hoy hablás de rentabilidad, yo te digo, Miami tiene asociado la tasa de interés. La tasa de interés es en torno a cero, quiere decir que los inmuebles, la rentabilidad es bajísima. Agregale el costo de ir, de venir, de administrar a 8.000 kilómetros de distancia, etc. Buenos Aires, la rentabilidad bruta un 5%. Chipolete y Neuquén entre el 6% y el 8%. Quiere decir que localmente estamos por encima de Buenos Aires. ¿Y eso cómo se explica? Y eso cómo se explica es que Buenos Aires, desde ya que es un mercado sumamente ofertado, y acá todavía la demanda de viviendas es altísima. Para que vos te doy una idea, en el país le faltan 3 millones y medio de viviendas. Quiere decir que la demanda de alquileres es altísima de producción. Debiéramos hacer 400, 450 mil viviendas al año y hacemos 200 mil. Quiere decir que el déficit se sigue agrandando. ¿Y a qué brecha, no? La brecha es altísima. Por eso te decía que la rentabilidad tiene que ver con varios factores y una de las cosas que también hay que analizar es qué proyecto es, la ubicación, la calidad del proyecto, porque tiene que ver con el periodo de vacancia. ¿Qué es el periodo de vacancia? A ver, explíquelo. Si yo pongo en alquiler una propiedad y tardo un año en alquilarla, la rentabilidad de ese año fue cero, fue negativa. Son todos los costos de mantenimiento. Si yo pongo una propiedad en alquiler hoy y la alquilo inmediatamente o muy cerca, ya empiezo a generar. A generar, claro. Por eso que es importante tener en cuenta todos estos factores. Lo otro que quiere el comprador es pagar en pesos. Y lo otro que sea un producto vendible después fácilmente si quiere salir del negocio. Y tener cierta certidumbre cuando tiene que pagar en, no sé, 24 o 30 y pico de cuota. Exactamente. ¿Cuánto va a terminar pagando? Exactamente. Tener una certidumbre, hay que ser muy claro, hay que ser muy preciso. Hoy están habiendo algunas ofertas que no son ciertas, digámoslo así, que por ahí se engaña por tratar de captar al cliente. Pero yo digo siempre hay que mirar quién está detrás. Hay gente muy seria acá en Neuquén, en Cipolletti, que hace las cosas, que hace muchos años que está en el mercado. Hay que mirar lo que se hizo, quién lo hizo, dónde lo hizo, qué está ofreciendo. Los niveles de determinación. En un nivel de determinación que no te lo hagan como corresponde, tenés un 30% menos. No te entregan los placares. Eso tiene que ver con la calidad del producto. Y hablando de calidad del producto, me gustaría mostrarte por lo menos uno de los proyectos nuestros. Hablando de hacer, ¿qué están haciendo? Uno de los proyectos nuestros de segunda vivienda es un mix use, usos mixtos. Estamos haciendo en las grutas un proyecto que me gustaría que después vayan pasando también algunas imágenes. Que son tres torres, 5.000 metros cada una, son 15.000 metros y un centro comercial. Ahí en las grutas hay una necesidad muy grande también. Sí, lo que nosotros detectamos es, primero, es un lugar que viene creciendo significativamente. Para que vos te dé una idea, entre enero y febrero fueron 350.000 turistas. ¿En el último verano? Sí, sí, sí. Principalmente 40% de Buenos Aires, un 33% del Valle, un 13% de Córdoba y el otro excedente es desde el sur y algunas otras provincias como Mendoza del Norte. Creo que han hecho un estudio de mercado exhaustivo. Sí, sí, exactamente. Sí, porque vivimos con un nicho de un producto que no estaba ofertado. Es un producto que nosotros también le vemos una alta rentabilidad. Porque si bien es cierto que la temporada, cuando hicimos el análisis o el diagnóstico, era que eran 45 días de alquiler, que eso es lo que nosotros decimos a un inversor. Hoy, con el tema este de las ballenas, que estamos, no sé si estará pasando el spot, se está extendiendo la temporada y va a ser muy significativa la afluencia de gente en la primavera para ver las ballenas. Ya se están armando los circuitos, ya se están desarrollando ese tipo de actividades que va a generar un flujo de gente. Y en vez de ir a Madrid, que lo tenés a 800, 700 kilómetros, va a la gruta que lo tenés a 400. Sumado que ahora con el corralito cambiario es más complicado viajar al exterior, ¿no? Y sumado que Viedma tenés aeropuerto y en una hora 15 estás de Viedma en las grutas. Con lo cual, este producto nosotros lo vemos con una posibilidad muy grande. Es un mercado creciente y una oferta de producto inexistente. Y también te quiero comentar que, independientemente de que ya estamos con la segunda torre, que hicimos con un inversor, se hizo cargo de la mano de obra. La primera está terminada. La primera estamos al 60%. Se entrega en la temporada, esta no, la del año que viene. Vamos a tener ahora un departamento de showroom, de muestra, con ascensor. Y tenemos el 85% de la primera torre vendida. Es decir, ha sido un éxito, gracias a Dios, por todos lados. ¿Y compradores de dónde han tenido? ¿De la región mayoritariamente? Nos costó mucho definir el producto porque es multilocal. O sea, la demanda no era que haces una publicidad en el Valle, sino que era, hemos hecho publicidades y hemos hecho eventos en distintos lugares. En Viedma, en San Antonio, en la misma Las Grutas, en Comodoro, en Puerto Madryn, en Caleta Olivia, en Río Gallegos. En fin, hemos hecho, en Bariloche, muchísimos eventos y realmente hemos tenido un éxito muy grande con compradores de todos lados. Último minuto, Omar. Último minuto, te digo, estamos con un proyecto, dos proyectos. Un Binsius acá en Neuquén. Tenemos 50.000 metros aprobados para hacer un desarrollo. ¿Y eso en qué zona? Avenida Argentina de Doctor Ramón. Y, bueno, lo primero es un hotel que estamos tratando con una cadena internacional para un Binsius, hotel y residencia de alta gama. Y el otro proyecto que te quiero comentar es que ganamos junto con la empresa Sopi a otro colega de Buenos Aires, a IDICO, la licitación del W1, W2, que son 240 hectáreas, al lado del mercado concentrador que lo usa la provincia de Neuquén. El gobernador ya firmó el decreto de adjudicación, nos falta la instrumentación. Y van a haber unos 3.000 lotes que van a salir a ofertarse al mercado, que van a cubrir la necesidad de la clase media, que hoy no está siendo cubierta en Neuquén, a 5 minutos del centro, no hay por la multitrocha. Un lugar excepcional, con un valor totalmente accesible, en peso, financiado en peso, y que va a cubrir una necesidad que hoy no está cubierta. A este tengo que felicitar porque le ganaron a IDICO, que es una desarrolladora de primer nivel de Buenos Aires. Si yo te tengo que decir, creo que son de lo mejor que hay, pero el hecho de ser locales, ibaquianos locales, conocemos el terreno, hace que muchas veces esto suceda, de hecho muchos proyectos de corte y pegue terminan fracasando porque no conocen el mercado local, independientemente de la seriedad de la gente que está atrás. Con lo cual te digo que, bueno, gracias a Dios esto ha sido un proyecto que para nosotros es fundamental, porque también nos permite un horizonte de acá a 10 años en lo que serían desarrollos de tierra y desarrollos también de unidades en ese lugar. Así que... Bien, felicitaciones, veo que están a full. Sí, sí, estamos casi administrando en este momento, sin contar este proyecto que te decía recién del hotel, estamos administrando unos 55.000 metros cuadrados. Tienen para entretenerse. Sí, 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 con muchas ganas de seguir trabajando y muchas ganas de, bueno, de darle a la región lo que nosotros hemos recibido y pensando también en nuestra familia, en nuestros hijos y, bueno, en el progreso de todos. Omar, gracias por tu tiempo. Te agradezco muchísimo la invitación. Ah, por favor. Bueno. Un gusto como siempre. Gracias. Gracias a ustedes, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.